¡Cien palabras de Luis Octavio Pineda! Legisladores de Chiapas son entre los que más ganan y menos trabajan. Es el sueldo de las y los diputados en Chiapas que durante el año pasado fue 10 veces mayor a lo que recibieron sus similares en Coahuila y Baja California Sur. Sin embargo, Chiapas se colocó como uno de los menos productivos respecto a iniciativas, leyes y decretos, así como sesiones celebradas. El Inegi, en la presentación de su tercer censo nacional de poderes legislativos estatales, basado en datos del 2018, informó que las y los diputados de Chiapas se encuentran en el quinto lugar nacional entre los que más ganan, pero es el antepenúltimo en tema de iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdos. Dicho censo detalla que el Congreso Estatal en el 2018 ejerció un recurso de 295 millones de pesos, pero le fueron autorizados 283, una diferencia en gasto de 11 millones de pesos. Es para ponerse a pensar, quienes nos representan en el poder legislativo, un ente que sea de paso, también carece de autonomía. Y hoy los podemos nombrar como los famosos levantaderos.